Bueno, buen día a todos, a seguidores y no seguidores. Van a ver dos presentaciones, porque yo ya la presentación ya la hice, ya edité el video, ¿me entienden? Déjenme aclararle esto. Hay dos temas acá. Le pasaba agua, ¿no es cierto?, adentro del habitáculo, de la cabina, ¿no es cierto? Bueno, y tenía que ver el motivo, por dónde entraba agua, de dónde venía. Esa sería la primera parte. Después, cuando yo, bueno, saco el filtro de polen, bueno, se me ocurrió, se me ocurrió darle una explicación. Cuando a ustedes no le enfría bien el aire acondicionado, o cuando lo fueron a cargar y después de vuelta, ¿cómo era? O sea, al principio le enfriaba y después no. Es muy interesante, eso va a estar, no sé, calculo que 20 minutos antes de que termine el video. O sea, son dos temas. Una que le entraba agua, ¿no es cierto?, adentro del habitáculo del auto, por dónde le entraba. Y después, bueno, una muy buena explicación del tema del aire acondicionado, ¿me entienden? Bueno, listo. Ah, antes de olvidarme, vieron que yo soy medio de madera, voy a decir más adelante que soy medio de madera, porque me la paso repitiendo, ¿me entienden?, ¿me entienden?, ¿me entienden? Uno me lo hizo ver y desde que me lo hizo ver me doy cuenta. Bueno, espero que disfruten el video. Está muy bueno, le digo. Muy, pero muy bueno. Bueno. Bueno, al pelo. Como siempre digo, nunca, o sea, mi intención no es hablar mal de nadie, ¿eh? Solamente, bueno, para que se vayan haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Y para que ustedes se den cuenta, se den cuenta en los pasos a veces que tienen que seguir con respecto a algún trabajo. ¿Eh? Bueno. Bueno, creo que más o menos ya está. Ahora va a empezar el video. Espero que lo disfruten, ¿eh? Después me comentan. Y antes de olvidarme que empiece el video, yo no le voy a poder dar ninguna respuesta de aire acondicionado, porque yo en realidad no coloco aire acondicionado, no arreglo aire acondicionado, pero yo, como siempre, le trato de dar la mayor información, ¿me entienden? Más que esta, por el momento, no le voy a poder dar. Eso tiene que dirigirse a algún canal que hable de aire acondicionado, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Yo para siempre ayudarlo un poquito más, ¿no es cierto? Como vi que en este auto se lo podía agregar, dije, bárbaro, excelente, ¿me entienden? Listo. Bueno, buen día a todos, a seguidores y no seguidores, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, este videíto es cortito, ¿no es cierto? El dueño quería que lo saque, bueno, así que bueno, se lo voy a poner ya que está, porque le explico. Se le estaba metiendo agua, ¿no es cierto? Cuando llovía demasiado, como era, adentro del habitáculo, ¿me entienden? Bueno. Y, bueno, aparentaba, bueno, fue a varios lugares, qué sé yo, porque pensaba que podría ser por el vidrio, que le entrara, vieron de frente, el parabrisas, qué sé yo, bueno. Le decía, mirá, yo te lo saco todo, te lo pongo, pero no te lo puedo asegurar y qué sé yo, bla, bla, bla. O sea, bueno, así que bueno, este videíto, bueno, es cortito, ¿no es cierto? Bueno, supongo que este video va a ser el más corto, ¿no es cierto? Corto como salida de músico, algo así, ¿no es cierto? Como escupida de músico. Bueno, ustedes están viendo dos limpias parabrisas, ¿no es cierto? La parte frontal esta, donde va, ¿no es cierto? Tuve que sacar todo esto, lo limpio a parabrisas, esto. Bueno, ¿por qué? Porque le estaba pasando, le estaba pasando agua del lado allá del habitáculo, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. Al cox este. Y se estaba filtrando por acá. Ustedes ven ahí donde va el filtro de aire, ¿no es cierto? Ese que, bueno, que filtra el aire que entra para el habitáculo, ¿no es cierto? Bueno, que estaría por acá abajo, a ver si podemos ver. A ver si va. Ya no me doy cuenta con la cámara, yo acá. Acá. Bueno, esperen que se los voy a mostrar mejor. Bueno, acá volvimos. ¿Ven? Se metía por acá. Por acá abajo. Del lado del acompañante, ¿no es cierto? Se estaba metiendo agua. ¿Dónde está? No me veo la mano. Por este lado, ¿me entienden? Donde va la tapa esta. Perdón. Disculpa que la muevo mucho la cámara. Donde va la tapa esta, ¿dónde va acá, no es cierto? El filtro de aire este. ¿Ven? Cuando yo saqué la tapita, ¿no es cierto? Aquella. Bueno, saco esto y me encuentro que hay agua abajo, ¿lo ven? ¿Ven que hay agua? Bueno, este filtro, bueno, ya lo va a cambiar, ¿no? ¿Ven que hay agua? Bueno. Entonces, bueno, deduje que podía venir de acá arriba. ¿Ven? Me vine para acá, por eso saqué todo esto, ¿no? ¿Lo ven? Bueno. De acá arriba. Que ahora ustedes lo están viendo limpio. Fíjense. Espera. A ver si puedo meter la cámara, ¿eh? Fíjense acá, abajo. No sé si lo estaría apuntando bien. ¿Ven que hay toda una abertura ahí? ¿La ven? Todo eso estaba lleno de hojas y tierra. Yo ahora lo lavé un poco. Después, bueno, no quise seguir lavando más. ¿Por qué? Les explico. Porque, ¿ven? Yo voy a querer lavar todo esto, ya que está. Y, como ven, pueden ver, allá abajo. ¿Ven que está lleno de hojas? Espere que vea a cambiar de luz. Bueno, ahí lo pude buscar. ¿Ven cómo se ve ahí? Bueno, de aquel lado era peor, ¿no es cierto? Yo ahora lo voy a aspirar. ¿No es cierto? Y, bueno, ya que está, aspiro todo eso, está allá. Y, bueno, y lavo todo esto, ¿no es cierto? Bueno. Acá está la aspiradora. Miragrosa. Así que, bueno, el problema era, claro, que al estar sucio, ¿no es cierto? Toda esta parte que se tapó, ¿no es cierto? Como vimos recién, la cañería acá de este lado. Claro, el nivel de agua subía y se metía para el lado de... Donde entra el aire para la calefacción, ¿no es cierto? Bueno. Bueno. Así que, bueno, así que, bueno, este videíto fue cortito. Después, bueno, voy a mostrar cómo esté todo armado. Ah, porque me olvidé decirle a ustedes que fuiste por dónde el que le... ¿Cómo era? El parabrisas. La regla parabrisas. ¿Qué pasó con el parabrisas? Que se quería cambiarlo, pero no te daba la garantía. Ajá. Pero no se fijaba nada. No se fijaba nada y dice que un mecánico consciente te puede ver el problema de la solución. Dice, antes que yo te puedo cambiar el parabrisas, pero no te doy ningún tipo de garantía. Bueno, se equivocó entonces porque yo soy inconsciente. Según los pulgares para abajo soy re inconsciente yo. Ay, Dios, bueno, vamos a ver. Por eso asistí del señor Jorjito Daniel de Pauz, ¿viste? Que tiene un laboratorio mecánico. Gracias. Y te va a diagnosticar qué es lo que en realidad es. Bueno, gracias. Escuchame, bueno, entonces, bueno, voy a aspirar todo eso y bueno, voy a terminar de limpiar esto. Bueno, ustedes ya lo van a ver limpio. No sé, estoy todo armado. Primero limpio y después armado. Listo, el pelo. Bueno, como siempre lo quiero acompañar por el camino. Bueno, en esta parte acá yo voy a decir que, bueno, está limpio. Es porque, o sea, limpio un poquitito ahí para ver nomás, ¿me entienden? Pero después, bueno, yo agarré y volví a limpiar todo. No solamente allá, ¿ven? Todo esto, todo acá, ven donde se mete en el vidrio el plástico, ¿me entienden? Eso que lo cubre, todo acá porque tenía todo barro, ¿me entienden? Para que se acomode todo bien, ¿me entienden? Yo para aclararlo un poquito nomás. Listo. Bueno, en esta parte acá, nosotros también tapé la computadora ahí, ¿ven? Lavé todo. ¿Ven? Todas las cavidades allá porque se llena de barro. No sé, todo, ahí se está por terminando la pica. Bueno, ¿ven? Bueno, así que le pego una enjuagada y ya aspiré todo, obvio, ¿no? Así que bueno, después vamos a armar todo. Al pelo. No sé, todo, ahí se va a armar todo. Bueno, empezamos entonces. Bueno, el tema fue así. Él vino, ¿no es cierto? El cliente vino diciéndole que, bueno, le entraba agua, vuelvo a repetirlo, adentro del habitáculo del auto, ¿no es cierto? Bueno, entonces le digo, digo yo, bueno, debe ser cuando, espere, debe ser, bueno, cuando vos prendés el aire, mayormente forma esa condensación ahí adentro y si tenés tapado el cañito de la descarga, ¿no es cierto? Que hay un cañito de descarga, ¿no es cierto? Para la condensación. Y bueno, ¿qué pasa? Se te llena ahí adentro y se te mete para adentro. Ay, y él me aclaró esto. Menos mal que me lo aclaró, ¿no? Por eso siempre es bueno a su mecánico explicarle bien todo, con lujo de detalles. Bueno, me dice, no, 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 pero cuando prendo el aire no, 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 no pasa eso, me dice. Pasa cuando llueve, pero cuando llueve mucho. Ah, bien, 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 bien. Ya es otra cosa. Igualmente vamos a revisar. Y ya a ustedes les explico. Miren. Bueno, fíjense en acá. Ven acá, acá atrás, que están los dos cañitos de entrada y salida, de la compresión, ¿no es cierto? Que hace el, ¿cómo se llama? Bueno, el compresor de aire acondicionado. Ven que entra para adentro el habitáculo. Acá al lado, acá ustedes van a ver que hay cañitos de frenos. Atrás de esos cañitos de frenos, de frenos, hay, ¿no es cierto? La alfombra que tiene, tiene como un buchecito así. Ustedes la corren así y van a ver que sale un cañito, ¿me entienden? Se lo voy a acercar un poquito para ver que, no se va a ver bien, pero bueno. Se lo voy a acercar un poquito. Para que ustedes vean. Más o menos. No se alcanza a ver bien para nada, pero en esta zona acá. ¿Me entienden? Corren la alfombra un poquito y hay un cañito, ¿no es cierto? Ustedes se fijan con algún destornilladorcito si está tapado o no. Si fuera que se le mete agua cuando el aire acondicionado está prendido en un día lindo y todo, ¿no? Cuando llueve, ¿no es cierto? Un ejemplo, ya que está le aclaro eso. Les aclaro eso. Bueno, ahora vamos al otro tema. Esperen. Bueno, les voy a comentar cómo hice, porque al principio no lo estaba filmando y no sabía si filmarlo o no, qué sé yo. Entonces, bueno, les voy a explicar ahora. ¿Cómo hice para sacar esto? ¿No es cierto? Fíjense bien en esto. Esperen que se lo acerco, esperen. ¿Ven los limpias para brisa? ¿Ven? Tiene una tapita acá y la otra tapita acá. ¿Me entienden? No sé si ven la flechita. Una tapita acá y una tapita acá. Y acá tiene, ¿ven? Una canaletita que mete en un destornilladorcito así, tac, la sacan. Tac, la sacan y quedan las tuercas. A ver, esperen. A ver si le puedo mostrar el otro. Con las tuercas acá. Esperen. Aguante, nunca chica. Ah, no era para atrás, perdón. Perdón. Ahí yo filmé, o sea, tomé fotos cuando lo estaba armando. ¿Ven? Ahí están tapadas. ¿Ven? Ahí. ¿Ven una vez que sacan la tapita? ¿No es cierto? Bueno. Se encuentra con la tuerca. Ustedes ven, y bueno, yo marqué con la líquida acá no se nota en la tuerca, pero hice así, tac, tac. Para ver si queda en la misma posición. Y también para cuando uno saca la escobilla, no quede más abajo, más arriba, ¿me entienden? Tienen que prestar atención a eso, ¿me entienden? Bueno. A ver, vamos más atrás. Bueno, ¿ven? Y después, ¿no es cierto? El plástico ese va metido acá adentro, ¿no es cierto? Así tiene una abertura en el vidrio. Ustedes primero lo levantan así y lo sacan, ¿me entienden? Bueno, tienen que fijarse que tener cuidado en esas puntas, tanto en esta como en la del otro lado. Y acá estamos viendo, ¿ven? Acá hay una tapa que está agarrada con este tornillo y este tornillo. Tapan, ¿no es cierto? La entrada de aire que está allá, atrás de esto, que después vamos a ver. ¿Ven? Bueno, ahí está, ahí es cuando está limpia, ¿ven? Le limpié todo esto porque estaba sucio, miren. Se lo estoy mostrando al revés, miren. A ver. ¿Ven que estaba re sucio eso? Y estaba rayando el vidrio, todo. Aparte para poder ponerlo mejor, ¿no es cierto? Se lo estoy mostrando al revés, ¿eh? Miren. ¿Ven? Fíjense. ¿Ven? Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Lo levantan así y lo sacan así. ¿No es cierto? Una vez que sacaron los limpias parabrisas, ¿no? Las escobillas. Bueno, después limpie todo. También de este lado tiene lo mismo que allá, ¿no es cierto? Una canalita así, ¿no es cierto? Para el desagüe. Traté de aspirar por todos lados y después la ve por todos lados. Lo más que pude. ¿Ven? Acá también que se le forma barro y la gomita esta que está acá se le empieza a levantar. También acá está agarrado sobre el plástico este que viene acá, una morcita que es donde el sapito, vieron que tiene el cañito, que le tira agua limpia parabrisas. ¿Ven? Ese cañito que está ahí. Tapé la computadora ahí. A ver, esperen que no veo cuando estoy mirando atrás de la cámara. ¿Ven? Dejé bien limpio eso. Ve ahí está la rejilla que ve que yo corrí la tapa. No, no la pude sacar. Si no tengo que desarmar todo el auto acá adelante. La corrí y ahí se ve, ¿no es cierto? ¿Qué era? A ver, esperen. Que se está, todo esto estaba lleno de tierra y hojas. Entonces todo este hueco, ¿cómo que se dice? Bueno, se tapó, ¿no es cierto? Y le entraba, le entraba agua. Ustedes lo ven medio sucio ahí, pero yo después lo limpié bien. ¿Ven que está la rejilla acá arriba? Miren, ahí. Bueno. ¿Ven? Con agua y detergente, todo. Ahí está la cañería, mira. Que pudiera su buraco. Y estaba tapado. Y acá, que es de adentro del, ¿no es cierto?, del habitáculo. Es donde, bueno, se saca, ¿no es cierto?, ese filtro como se... O sea, filtro de aire, un filtro de aire que tiene. Si a ustedes no les está trabajando bien el tema, esperen. Esperen que les voy a mostrar la afirmación. Ah, acá está, esperen. Aguanten un cachito. Bueno, acá volvimos. ¿Ven? Se metía por... Ven que acá tiene la tapita, ¿no es cierto? Va colocada así. Tiene un tornillito de acá y del otro lado tiene una trabita. Fíjense, a ver si la puedo correr. De este lado va enchufada así con una trabita. Esperen que les se las muestro. Bueno, fíjense en ver la tapita esta, ¿ven? Ahí tiene una trabita. Ahí tiene una trabita y acá donde va el tornillito, este. ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué filly? Bueno, allá tienen, ¿ven? Se lo voy a mostrar así. Esto lo acomodan allá... Lo acom... Esperen. Lo acomodan allá y después... Trac, traba. Y después le ponen el tornillito ahí. ¿No es cierto? Acá. ¿Me entienden? Al pelo. Obvio, primero tienen que poner el filtro, ¿no? Bueno, listo. Después se lo muestro cuando lo coloco. Al pelo. Bueno, y este otro comentario, por ejemplo. No se arrebaten a cargar el equipo de gas, ¿no es cierto? O sea, del aire acondicionado. Porque, por ejemplo, ustedes dicen, qué raro, me está tirando poco frío. No está tirando como antes. Y a lo mejor no es que le falte gas. ¿Me entienden? A lo mejor, ¿qué pasa? Esto está sucio. Por eso tienen que primero ver esto, el filtro de polen. ¿Me entienden? Bueno, puede estar sucio. Entonces, ¿qué pasa? La turbina, cuando tira el viento, que tiene que pasar por acá, para el otro lado, no va a pasar fácil. Y entonces, por eso ustedes no ven que enfría del otro lado. ¿Me entienden? Ven poquito frío, poca cantidad de aire. ¿Me entienden? Bueno, lo primero que tienen que hacer ustedes es revisar esto. ¿Me entienden? Y bueno, eso es según si ustedes viven en camino de tierra, obvio. Tienen que cambiarlo seguido. ¿Me entienden? Porque esto se tapa y, bueno, le corta la circulación del aire. ¿Me entienden? Y puede hacer pensar que le falta gas. ¿No es cierto? Y bueno, y no es así. Primero tienen que revisar esto, sacarlo. Está sucio. Igualmente, ponerle uno nuevo. Y ahí van a ver que, bueno, cuando ya trabaje bien la corriente de aire, que no va a estar frenada, ¿no es cierto? Porque ya está limpio y ahí sí le va a alargar frío y en mucha cantidad, ¿me entienden? Bueno, estas son cositas, observaciones que tienen que tener, ¿no es cierto? Bueno, en este auto justo la tiene abajo del habitáculo, del lado de la acompañante, recto, derecho, para arriba. Otro día le voy a mostrar el de Toyota. En la guantera, en la guantera, desprenden las cositas que sostiene la guantera. La sacan, la tapita, la tapa, la sacan y ahí está atrás. ¿Me entienden? Está ahí atrás. Otro día se los muestro a ese. Pero bueno, ustedes le tienen que preguntar de última a su mecánico, ¿no es cierto? O al que arregla, ¿no es cierto? O que se encarga de cargar, ¿no es cierto? Los equipos así de aire acondicionado. Bueno, ellos saben perfectamente dónde están, ¿me entienden? Listo. Al pelo. Siempre que toma precaución en todo ese tipo de cosas, ¿me entienden? Antes de hacer algo grande, como cargar o lo que sea. ¿Me entienden? Listo. Bueno, ahí te un pequeño comentario para que le cierre un poquito más, ¿no es cierto? Vieron cuando yo digo, bueno, que saco la escobilla, me refiero, ¿no? La escobilla esta nomás. O sea, el porta escobilla, ¿me entienden? Bueno. Yo para aclararle eso, ¿no es cierto? Y que el sapito le tira agua, yo dije escobilla, al limón. Limpia parabrisas, limpia parabrisas no le tira, le tira el parabrisas, ¿me entienden? Yo por lo de los pulgares bajos. Y el filtro de aire, bueno, es un filtro de polen, ¿me entienden? Y ahora le voy a contar otra cosa más, le voy a mostrar. Bueno, y en esta parte de acá, ¿vieron cuando yo hablo del protector este? ¿No es cierto que tapa la entrada del aire? ¿Cómo va a tapar la entrada del aire? Ustedes entiendan también, ¿me entienden? Esto, ¿no es cierto?, cubre para que el agua no se vaya a meter para el lado de la entrada de aire, ¿me entienden? Esto tapa acá en la parte de esta, de la parte superior, y el aire entra por acá y se mete por debajo, ¿me entienden? No es que tapa la entrada del aire, es para que no se meta el agua, ¿no es cierto?, y la lluvia por acá arriba, ¿no es cierto?, un protector. Bueno, yo para los que no entienden nos dicen, ¿eh, cómo va a decir eso? Bueno, listo por ahora, al pelo. Y vamos a seguir todavía. ¿Y vieron cuando yo hablo de los caños de la entrada y de la salida, ¿no es cierto?, del aire acondicionado? Que en uno va la presión y en el otro va el retorno. Bueno, que yo digo acá que, después yo les voy a mostrar cuando venga el auto, les explico, porque tiene que traerme el filtro de polen, ¿me entienden? Les voy a mostrar el cañito ese. Bueno, ¿vieron que yo digo, bueno, que los caños que se meten, que se meten para adentro, es obvio, no se va a meter para afuera, ¿me entienden? Bueno, ¿me entienden que soy un poquitito de madera? Listo. Y a este le quiero hacer un comentario final, miren. Esto va en serio, guarda. Esto no es fácil de sacar. Los portas de escobillas, acá no es fácil, porque es cónico, tiene estrías, y bueno, los tornillos, las tuercas, quiero decirlo, aprietan demasiado y quedan clavados, tanto este como este, ¿me entienden? Entonces, yo tuve que usar este extractor que lo agarra de ambos lados para extraerlo, ¿me entienden? Yo para que le quede más aclarado eso. Bueno, y acá podemos ver la diferencia, ¿no es cierto?, de los filtros, de polen. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿ven? Lo vamos a poner en aquella cavidad, ¿ven? Acá. Esperen que yo acerque. A ver, si lo puedo hacer mirando la cámara. No sé si voy a poder. A ver. Dice. Aguante un cachito. Me paré porque le quería mostrar esto. Ve que de este lado está más sucio que de este lado. ¿Ven? Acá marco una flecha que tiene que ser de allá para allá, ¿me entienden? Bueno. Así se tiene que colocar. Pero bueno, estamos hablando ahora de nuevo, vamos a sacar este. ¿Ven? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Ven? La flechita para allá. ¿Ven? Quiere decir para el lado de adentro. Así se coloca. Bueno, ya vi eso. Vamos a ver. Vamos a rimarlo acá. Hoy no veo nada allá acá. ¿Ven? La lamparita se viene siempre estorbando. Vamos a ponerlo acá. ¿Ven? Para arriba. Yo no voy a poder hacerlo con la cámara. Lo puedo dejar por ahí. Esperen, aguanto un cachito. No veo la tapita. Voy a ver si traigo el tilipo. Bueno, ahí más o menos pude dejar la cámara. Voy a colocar esto. Para arriba. ¿Ven? Ay, Dios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si puedo. Ahí. Que lo acomode bien. Ahí está. No veo nada acá. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Hay que acomodar primero bien la guía esta. Así, levantar y traba. Y después, bueno, nos dedicamos al tornillito este. Y ve la comodidad. Esperen que ahora saco la mano. Ahí está. Ahí está. Estoy viendo por la cámara. No sé, le estoy rando, me parece. No, está bien ahí. Bueno, apretan el tornillito. Apretan un poquito, tampoco es la exageración, ¿no? Bueno, listo. ¿Ven? Yo no veo dónde está el tornillito. ¿Estoy enfocando? ¿Dónde estoy enfocando yo? Acá, ahí está el tornillito. ¿Ven? Bueno, listo. Al pelado. Quedó pipicucú. Ahí está, ahí se ve bien. Listo. Ahí está el viejo. Fíjense, qué hermoso auto, ¿eh? Miren. A ver. ¿Cuántos kilómetros tiene? A ver. 145.309. Espectacular. Listo. A ver, el pelo. Bueno, está la muchachita hablando. Bueno, ya que está aprobado. Bueno, estaba editando el video, ¿no es cierto? Bueno, y quería agregarle algo más. Vieron que hace un rato, en una parte del video, yo comenté que si esto está sucio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Le quita caudal de aire, ¿me entienden? La salida de ustedes, ¿no es cierto? Y van a notar que el aire acondicionado no es que no tira bien. Es que el viento, ¿me entienden? No es el suficiente. Y bueno, es porque esto está tapado. ¿Me entienden? Bueno. Por eso, simplemente de cargar gas, ¿no es cierto? Al sistema de aire acondicionado, siempre hay que fijarse en esta cosa, ¿no es cierto? En el filtro de polen. Y les voy a agregar algo. Ya acá ustedes van a ver un radiador común, ¿no es cierto? Que acabo de cambiar de un auto. Pero yo quiero darle un ejemplo. Ya estaba dando el ejemplo acá, ¿no es cierto? Bueno, esperen. Pero ustedes interprétenlo como que es el radiador del aire acondicionado, ¿no es cierto? Que el radiador del aire acondicionado en realidad está adelante del radiador del auto, ¿no es cierto? Adelante. Acá hay varias explicaciones, ¿eh? Presten atención bien a esto. Pero volvamos a esto. Supongamos que es el radiador del aire acondicionado, que en realidad se le llama condensador, ¿me entienden? Pero no importa, está bien. Digamos así porque la gente lo conoce como radiador del aire acondicionado. ¿Qué pasa? Vamos a un ejemplo. Ustedes lo cargaron, cargaron gas y dicen, qué raro, igualmente no me está tirando bien. Ustedes le han cambiado eso, igualmente. Ustedes, sí tienen caudal, pero no está tirando frío, no está tirando bien el frío, ¿me entienden? Acá hay un par de cuestiones. Una, se les puede haber llenado, vieron cuando ustedes van mucho en la ruta, los bichitos, se le van metiendo acá en las ranuras, ¿lo ven? Entonces, los bichitos, la tierra, las hojitas y todas esas cosas que caen de los árboles. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se tapa, entonces le quita caudal de aire, por más que encienda el electroventilador, le quita caudal de aire y entonces el gas comprimido que estaría dentro de acá no se va a enfriar, porque el gas comprimido calienta. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo deja enfriar, por ende, no va a enfriar el aire acondicionado, ¿me entienden? Ustedes lo cargaron y dicen, no, sigue igual, bueno, acá está el problema, ¿me entienden? Bueno, y también tienen que fijarse también, o sea, tienen que, bueno, tratar de verlo, ¿no es cierto? Llévenselo a un radiadorista y fijarse, ah, mira, así está tapado con bichos, o ha tenido varios trabajos, ¿ven? Por ejemplo, yo se lo voy a hacer a propósito, yo le tengo que tirar a este, miren, como esta mentira que perdía, ¿no? Bueno, miren, ¿ven? Varios trabajos de arreglos, ¿ven? ¿Ven? Y se van doblando las aletitas, ¿lo ven? ¿Ven? ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? ¡Wow! Nunca hay sed. Bueno, se van doblando las aletitas, más los bichos, ¿me entienden? ¿Qué pasa? También le quita caudal de aire, y no le va a enfriar como debe el auto. No solamente no le va a enfriar, ¿no es cierto? El tema del aire acondicionado, porque no tiene caudal esto y no se enfría el gas que pasa por acá, que está comprimido y está caliente. Si no, si no, escuchen bien esto, le voy a agregar otra cosa más. Ustedes van a ver la temperatura del auto. Ahora cambiamos como de tema, pero tiene que ver con esto cuando está tapado, ¿no es cierto? Por supuesto, quizás a lo mejor el radiador del auto no está tapado, pero entiendan esto. Si el otro radiador del aire acondicionado está acá adelante y está tapado, por más que el radiador del auto no esté tapado, le va a quitar caudal de aire. ¿Me entienden? Entonces ustedes van a ver que enciende la segunda velocidad del electroventilador, y por ende, bueno, ustedes van a ver la temperatura un poquito más alta y no tenga ningún problema de termostato, de nada el auto. Simplemente es porque el radiador del aire acondicionado está tapado con bichos o está dobladito así, bueno, dobladito así, dobladito así, qué sé yo, entonces no hay caudal, ¿me entienden? Simplemente tiene que ir al radiadorista, porque mayormente se dedican a eso, y bueno, le limpiarán el radiador y le enderezarán esto. Ellos tienen unos cepillitos que le dejan derechita, estas delgas, ¿me entienden? Para que pueda circular bien el aire, y no solamente le va a enfriar bien el aire acondicionado, sino que también, bueno, le va a trabajar mejor el radiador de, ¿cómo se llama? Va a enfriar también el radiador del motor, ¿no es cierto? El que comprende al enfriamiento del motor, ¿me entienden? Y ahí sí va a trabajar la primera velocidad y la segunda velocidad como corresponde, ¿me entienden? Bueno, si a ustedes se les ocurre por ahí, ah, yo lo limpio, qué sé yo, bueno, bárbaro, ¿me entienden? Y se les ocurre tirar con la hidrolavadora para acá, yo les digo que es, yo les diría que es un error tirarle de frente del auto, ¿me entienden? Porque ustedes están metiendo las partículas para adentro, ¿eh? Bueno, lo más lógico de hacer es del otro lado del radiador, de este lado, pero para eso tienen que sacar el radiador del auto, y ya que está cuando lo sacan, también le hacen lo mismo, si llega a estar sucio, lo sopletean de este lado, para el otro lado, para que la mugre sea expulsada para este lado, ¿me entienden? Bueno, ya que está, aprovechan de limpiar alrededor del auto, y también no hace falta sacar el del aire acondicionado, una vez que este está fuera, le dan con la hidrolavadora, de este lado de acá, del lado de atrás, para que salga esa mugre, ¿lo entienden? Bueno, y bueno, y listo, solucionado el problema, ¿no es cierto? Yo les quería cerrar un poquito mejor la explicación, ¿no es cierto? Para que no se queden con esa sola, todas las explicaciones son válidas, ¿eh? Bueno, bueno, creo que no quedó más nada por aclarar, ¿no es cierto? Espero que no. Bueno, espero que les haya gustado el video realmente, trato de mostrarles lo más que puedo, y si me olvido, bueno, se lo agregaré en otros. Y voy a dar muchas respuestas a seguidores, voy a tener que sacar realmente videos de respuestas a seguidores, ¿me entienden? Aunque no estén todas, por lo menos las más rápidas, las voy a ir sacando, las voy a ir sacando, ¿me entienden? Bueno, así que ustedes vayan mirando igualmente todos mis videos, y yo en mis videos les explico por qué. No se fijen en la marca del auto, ¿me entienden? Porque todos los autos, yo entiendo que es tonto lo que yo digo ahora, pero entiendan esto, todos los autos tienen motores, todos los autos tienen radiadores, todos los autos tienen radiadores, o sea, del aire acondicionado, que se les dice condensador en realidad, todos los autos tienen polen, todo, ¿me entienden? Tienen todos los mismos componentes, ¿me entienden? Bueno, o sea, la explicación que doy mayormente es para los autos en general, ¿me entienden? Bueno, ay, perdón que repito, ¿me entienden? ¿me entienden? Uno me dijo, oh, repetí mucho, ¿me entienden? Bueno, discúlpenme, ¿me entienden? Bueno, perdón, perdón, perdón. Bueno, es una falla que yo tengo, como dije hace un rato, si es de madera. Bueno, espero que les haya gustado el video, como siempre digo, un saludo para ustedes y para toda su familia. Muchas gracias a todos por ver. Chau, chau. Bueno, esto es un comentario final que volví a acordarme de otra cosa, porque a muchos clientes les ha pasado, ¿no es cierto? Le explico, le explico. Lo que pasa es que yo no arreglo aire acondicionado, ¿me entienden? Pero bueno, yo sé más o menos cómo trabajan todas las cosas, ¿me entienden? Yo estoy vivo con los autos. Y bueno, ¿qué pasó? A varios clientes les ha pasado esto. Escuchen esto porque es re gracioso, ¿no? Lamentable, pero gracioso. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, no le tira frío, ¿no es cierto? El aire acondicionado. Entonces, bueno, agarran y agarran. Agregado a eso es lo que yo dije, ¿eh? Sacando eso del lado ahora, bueno, le cambian eso, ponenlo y sigue igual. El de polen y, bueno, sigue igual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se van al aire acondicionado y le dicen, no, mira, seguro que tenés que cargarle gas. Bueno, van, le cargan gas, ponen la moneda, ¿no es cierto? Bueno. Y ellos le tiran agua, le tiran agua al radiador del aire acondicionado, ¿no es cierto? Y te dicen, bueno, te dicen que, bueno, es para simular como que van en la ruta, que se yo, como que están dando el auto, ¿me entienden? Como que están dando. Entonces, bueno, una vez que le cargaron gas, obvio, le tiran agua y vos prendés el aire y mamita querida, te tira cubito por la rejillita, por la rejillita del auto, te tira cubito, te tira. Vas a pensar que estás en el polo sur, en el polo norte, en cualquier polo, pero vos decís, guau, quedó bárbaro. Bueno, listo, al pelo. Se van de ahí, hacen unos 10 kilómetros y el auto sigue exactamente igual. Dicen, ¿qué pasa? ¿Viste? Entonces van y se van a otro. No, mira, a lo mejor no lo cargó bien, qué sé yo. Van y le vuelven a cargar de vuelta. Vuelven a pagar. Cuando le cargan, ¿no es cierto? Le dicen, a ver, vencente el aire. Le vuelven a tirar agua a los otros. Estos son otros. Le tiran agua. Dicen, ¿por qué le tiran agua? Dicen, no, porque esto es para simular que están dando, porque está parado el auto. O sea, ahí como que, ¿me entendés? No, para que vos veas bien, qué sé yo. Bueno. Bueno, escuchen, fue re gracioso. Otro vez de vuelta. Le vuelve a salir cubito, cubito. Le sale por... Le sale por la rejillita. Bárbaro. Vuelve a hacer otros 10 kilómetros y bueno, o sea, el tipo se hinchó la guinda y dijo, no, ¿qué pasa acá? Entonces agarra por ahí, cuando se cansan, agarra, vienen y me preguntan, dicen, Ñañero, ¿vos sabés qué me pasó esto? Le cargué una vez, enfriaba como loco, pero después dejó de enfriar. Y uno me dice, qué sé yo, que puede ser una cosa, que puede ser otra, pero igualmente me cargan el gas y cuando le cargan gas, vuela. O sea, congela, parece que estoy en el polo sur, en el polo norte. Una ventisca bala la que larga por el costo, por la rejillita, ¿no es cierto? Bueno, ay Dios, le digo, ¿por qué no viniste acá primero? Lo que pasa es que vos no haces aire acondicionado. Más vale que no haces aire acondicionado, pero si yo soy como que el médico clínico de tu auto, vos tenés que venir preguntame primero, le digo. Le digo, ay, a ver, déjame levantar el capó, a ver, que quiero ver un poquito acá, me tiro para abajo, miro abajo del auto, a ver, las rejillitas de estos y están dobladas y no me encuentro que están todas tapadas, un poco dobladas. Digo, no, mirá, estás llena de bicho, hombre. Pero cómo puede ser si cuando cargaban gas, pero sí, escuchame una cosa, te tiraron agua, listo, ¿qué querés? Si le tiran agua, más vale que enfrían los caños como locos, ¿me entendés? Acá pasa la corriente de aire, ¿me entendés? No trabaja con agua esto. Bueno, la próxima vez que tenga que cargar el aire acondicionado, porque realmente se quedó sin gas o lo que sea, no permita que le tire agua, porque más vale que te va a congelar, ¿me entendés? Bueno, así que bueno, así que yo tuve que sacar el radiador, ¿no es cierto?, el radiador del otro lado, limpiárselo con la hidrolavadora, o sea, primero tras de sacar los bichitos con un cepillito despacito y le di con la hidrolavadora del otro lado. A veces cuando no tengo tiempo le digo, anda al radiadorista, que te saque el radiador y que le tire con la hidrolavadora como apliqué hace un rato, pero si tengo tiempo lo hago yo, ¿me entienden? Bien, entonces yo lo limpio y bueno, sin sacar el del, ¿cómo se llama? El del aire acondicionado, ¿no? Hay que sacar este porque si no, no puede acceder, porque si tirá de este lado, va a pegar el agua acá y no va a pasar ahí, no va a destapar de este lado, o sea, del otro lado del aire acondicionado, del radiador del aire acondicionado, ¿me entienden? Bueno, el asunto que lo destapé, qué sé yo, y volaba el auto sin tirarle agua, nada, ¿me entienden? Hasta le bajaba la temperatura del auto. Más vale si los bichos que tapan acá, la mugre que tapa acá, no permite que por mes que ciende el electroventilador, ¿no es cierto? Que circule bien el agua por el radiador del motor también, y por ende también le va a bajar la temperatura, va a trabajar con la temperatura normal y no la segunda velocidad, va a trabajar con la primera velocidad como tiene que ser, y la segunda, bueno, cuando tenga que ser, ¿no es cierto? Bueno, listo. Discúlpenme, discúlpenme a los que, bueno, hacen esa cosa rara de echarle el agua, ustedes van a decir, este no está mandando al frente como loco, pero qué querés, escúchame una cosa, a muchos se lo están haciendo, y es feo eso, a nadie le gusta que jodan a la gente, ¿me entienden? Bueno, es así, es así, bueno, así que disculpen, pero bueno, al pelete. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos y gracias por ver. Chau, chau. Bueno, lo que expliqué recién, ¿no es cierto? Bueno, es de los, bueno, los arreglos rápidos, ¿me entienden? Que no tienen un buen resultado, ¿me entienden? Que no, en realidad no es arreglo, simplemente le cargan gas y chau, no se fijan si el radiador está sucio, ¿no es cierto? Si el filtro de polen está sucio, ¿me entienden? Bueno, pero no todos son así, hay casas especializadas, o sea, hay casas que se especializan realmente en el tema de la refrigeración del auto, ¿no es cierto? El tema del aire acondicionado, el tema de calefacción y aire acondicionado, que son muy serias, ¿me entienden? Bueno, se fijan si esto está sucio, el filtro de polen si está sucio, es algo básico para ellos, ¿me entienden? Es básico, van directamente al punto, a eso y a esto, lo que tengan primero a mano, ¿eh, o que tienen primero a mano esto? Porque está la levanta en el capo y lo ven ellos, ¿me entienden? Bueno, si ven que esto está limpio, ¿no es cierto? Lo que sería el radiador o condensador, como se les sabe decir, del aire acondicionado, si ven que está perfectamente limpio, bueno, ya ahí eliminan ese problema, ¿me entienden? Estamos hablando de casas serias, ¿eh? Que se dedican a eso y que le dan la seguridad del trabajo, ¿no? También se fijan en esto, bueno, si esto está limpio, cambian esto, lo ponen en marcha el auto y ven qué pasa. Si hay cambio, bien, si no hay cambio, ¿qué pasa? Ellos no le van a decirte cargo y listo, para que vengan a los dos, tres días, o al mes, ¿me entienden? Ellos se fijan en... Ellos seguramente te van a decir, disculpen que me trago mucho, lo que pasa es un tema muy delicado y hay muchas cosas por decirnos, ¿cierto? Ellos te van a decir seguramente, mira, déjalo, porque nosotros tenemos que ver cuánto tiene de gas, completarlo, ¿me entienden? Y ellos a lo mejor durante un determinado tiempo se fijarán con algún aparato especial y le baja un poco la presión, ¿me entienden? de ese gas, ¿me entienden? Bueno. Segundo, porque si ustedes, póngale que hacía dos meses que lo fueron a cargar, por eso le hacen preguntas ellos, si hace dos meses que le fueron a cargar y bueno, ya no está enfriando, bueno, ¿qué pasa? Por eso siempre tienen que decirle todo ustedes a ellos, si fueron a otro lado a cargarle, ¿me entienden? No lo dejen en el nebuloso, al contrario, lo va a ayudar para que pierdan menos ellos el tiempo. Igualmente las pruebas la van a hacer. ¿A qué voy? Si a ustedes, bueno, como vuelvo a repetir, si le cargaron gas hace un mes o dos y andaba bien al principio, después no, bueno, ellos hacen todas las pruebas que tienen que hacer y bueno, estos componentes acá, entrada, perdón, entrada sería esta y la salida esta, bueno, hay cosas que trabajan con orrin, no sé si específicamente este, porque yo ya les dije que aire acondicionado yo no arreglo, pero más o menos sé cómo trabaja. Pueden ser cónico, aluminio que aprieta cónico en forma cónica o bueno, pueden tener orrins, ¿me entienden? Bueno, y esos, los orrins se saben resecar, ¿me entienden? Bueno, otra vez me entienden, otra vez me entienden, discúlpenme. Bueno, ay, ay, ay. Tienen los orrins, se resecan y bueno, por eso pierde el gas. Después, bueno, ellos cambiarán todos los orrins, tantos de acá, de todos lados, de todos lados, donde tengan orrins, ellos saben del tema, ¿me entienden? No es que se la quieran hacer difícil, quieren largar un trabajo seguro, ¿me entienden? ¡Otra vez! Bueno, después tiene este sifoncito, yo le digo sifoncito acá, ¿ven? ven que, bueno, esto caza la humedad, todo, para que, bueno, cuando sea liberado el gas, no se congela y se trabe, ¿no es cierto? Y bueno, no funcione, no tire el frío, ¿no es cierto? Cuando es liberado allá en el radiadorcito, de allá adentro, por la válvula. Pero bueno, no quiero especificar mucho eso, me refiero, que las casas que se dedican a eso, las casas que se dedican a eso, le hacen un buen seguimiento, ¿me entienden? No le van a alargar el auto así nomás, le van a hacer lo que tengan que hacerle, si tienen que cambiarle orrins, le hacen un vaciado, después, una vez que comprobaran todo eso, cambiaron los orrins, tengo entendido, bueno, que le hacen un vaciado, con depresión, ¿me entienden? Para que se le vaya la humedad, le cambian el sifoncito ese, yo le digo sifoncito que está allá, para que eso trabaje bien, porque casa la humedad también, bueno, y bueno, después le cargarán gas, y comprobarán que todo funcione como corresponde, ¿me entienden? ¿me entienden? No todos son, o sea, deshonestos, hay casas que se dedican a eso, y bueno, pero usted tiene que dejar el auto, a lo mejor un día, a lo mejor dos, pero bueno, si quieren un buen trabajo, ellos se lo van a hacer, ¿me entienden? Yo entiendo que la gente, no quiere, enseguida van a ponerle gas, ponerle gas, sí, vos ponéle gas, pero bueno, ¿me entienden? El que, el que te lo carga, sin mirarte nada, vos me entendés, ¿no? ¿qué te va a decir? Y vos me dijiste que cargué gas, gas, ¿me entendés? Bueno, y vos también tenés un poquito la culpa, ¿me entienden? Pero hay casas especializadas, que se dedican a eso, a probar todos los componentes, hacen todas las pruebas, para que el auto te salga bien seguro, de que no te vaya a perder, ¿me entienden? Hasta te hacen preguntas, si el auto tuvo un choquecito, tuvieron que, a lo mejor se dobló, el radiador del aire acondicionado, lo cambiaron, y esos dos cañitos de conexiones, ¿me entienden? Quedaron en el taller de chapería, por ejemplo, así suelto, y estuvieron lijando el auto, y se le metió polvo, bueno, ellos te hacen muchos tipos de preguntas, ¿me entienden? Para que el trabajo quede bien seguro, bueno, porque si fue repuesto, y el caño se ensució, Dios mío, tienen que hacer un laburo de loco, ¿me entienden? Porque una partícula que se meta, donde se libera el gas, que es adentro del habitaco, de lo del auto, se tapó, y chao, bueno, no todos son deshonestos, ¿eh? Bueno, así que, siempre tienen que ir a un lugar, que esté bien habilitado, todo, para que le den toda la seguridad, de que el trabajo quede bárbaro, bueno, al pelete, bueno, espero que les haya gustado el video, muchas gracias, y chao, chao. Bueno, y le quería agregar una última cosa, ¿no es cierto? Porque, le explico, esto es un pequeño relato, pero escúchenlo, porque es interesante, para que vean que todas las casas no son iguales, ¿me entienden? Que, siempre hay casas responsables, un cliente, ¿no es cierto? Bueno, bueno, venía renegando con el tema del aire, le cargaban, después fue a otro, y sí, vio que tenía pérdida de lorrin, se lo cambió, igualmente seguía, o sea, dejaba de enfriar, dejaba de enfriar el tiempito, dejaba de enfriar, y un día vino por, bueno, por nada que ver, ¿no es cierto?, con el tema del aire acondicionado, y hacía un calor bárbaro, digo, bueno, vos a Fabio, cerrá los vidrios y prendé el aire, no, cállate, no me hablé del aire, me dice, porque la verdad que estoy renegando, gasté plata a patadas, y no, no funciona, no funciona, no funciona, me parece que voy a cambiar el auto, porque ya me tiene podrido este tema, me dijo, pero tanto así, dice, sí, sí, ya me cansé de renegá, mira, te cuento, yo no soy de recomendar a nadie, en realidad, le dije yo, pero, yo conozco, una, una casa que se dedica a la refrigeración del auto, pero desde ya te aclaro, barato no te va a salir, y yo te explico por qué, porque ellos tienen que asegurarse de que el trabajo te quede bien, hay muchos pasos que seguir, ¿me entienden?, bueno, le decía, bueno, te van a revisar hasta con el, si tiene pérdida, ¿no es cierto?, hay un aparato que viene que detecta la salida de gas, todo, bueno, pero hay muchos, muchos pasos que tienen que seguir, pero el auto te puedo asegurar, te va a salir seguramente caro, pero, que el auto te lo puedo asegurar, te lo firmo y te lo sello, que te va a quedar excelente, bueno, así que, bueno, así que bueno, yo le hice la regla que tenía que hacer, era el auto que no tiene nada que ver con esto, y, bueno, lo veo, o sea, viene él, como un año y medio después, ¿me entienden?, y, bueno, y salió el tema, le digo, ah, escuchá, me digo, fuiste allá donde yo te había dicho, digo, con el tema del aire acondicionado, porque vos estuviste renegando, y me dice, sí, sí, tenía razón en dos cosas, me dice, uy, sonamos, digo, ¿qué me irá a decir?, bueno, tenía razón en dos cosas, no me salió barato, me dice, pero, porque tuvieron que cambiar muchas cosas, y tuvieron que hacer muchísimas pruebas, pero te lo puedo asegurar, quedó el auto mejor que de fábrica, me dice, excelente, hay una forma de decir, ¿me entienden?, quedó súper excelente, fíjate, yo lo prendo, me lo mostró, wow, miércoles, una barbaridad, parecía una ventisca que salía de ahí adentro, de la rejillita, ¿me entienden?, bueno, ahí, me estoy repitiendo, ¿me entienden?, en todo el video, debe de ver, 100 millones de me entienden, discúlpenme, no lo puedo borrar, a eso ya está, quedaré mal en ese sentido, y, y bueno, dice, quedó, estoy realmente muy conforme con esa casa, la próxima vez que tenga otro auto, lo que sea, ahí me voy, porque sé que la voy a gastar, pero me va a quedar perfectamente bien, como tiene que ser, bueno, así que bueno, se quedó recontra conforme el cliente, yo también, porque bueno, es un lugar que yo realmente, ahí sí, voy a recomendar, ¿no es cierto?, y, y bueno, así que todo salió perfecto, 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 bueno, como siempre digo, bien, no hay que hacer especialidades, especialistas, que se especializan en ese tema, y no toman las cosas así nomás, te la hacen como corresponde, bueno, bueno, al pelo, espero que les haya gustado el video, disculpe que yo al principio dije que si iba a ser cortito, pero pensé que iba a ser una partecita, pero bueno, al final me extendí, como siempre, viste, vieron, trato de ayudarlo en lo más que puedo, bueno, al pelo, muchas gracias a todos, un saludo para ustedes, y todo, y para toda su familia, chau, chau, y gracias por ver, y gracias por sus comentarios, les agradezco mucho, por lo menos hasta el día de hoy, lo he leído, y ya de a poquito, ven, de a poquito, le voy a ir respondiendo, voy a sacar temas de, como se dice, específico de respuesta a seguidores, yo no sé si lo comenté en este video, bueno, pero ya va a salir en cualquier momento, listo, al pelo, gracias.